Buenos días a todos y a todas. Yo voy a repetir alguna cosa de las que ha dicho Gala, porque creo que es importante ponerlas de manifiesto. Lo primero de todo es que no entendemos por qué el Partido Socialista, en este momento concreto, presenta esta propuesta, donde hace una propuesta que no va a la raíz del problema. Los problemas, nosotras nos reclamamos radicales y en los problemas hay que ir a la raíz de ellos. Y la propuesta que nos trae no es una propuesta integral. A nosotras nos faltan muchísimas cosas en esa propuesta. Nos falta un itinerario de empleabilidad, nos falta el acceso a la vivienda, nos falta la formación académica, nos faltan múltiples medidas sociales y económicas para erradicar la prostitución. Si esa es la intención del Partido Socialista, el texto que ha presentado difícilmente va a obtener el resultado que dicen que quieren conseguir. Pero creemos que esta propuesta que nos presentan tiene grandes lagunas que se deben de haberse sentado con nosotras. No entendemos por qué, siendo socios de Gobierno, no nos han llamado y no se han sentado y no han intentado consensuar, porque desde nuestro punto de vista esta propuesta quiere ahondar en la división y no en la unión. Y para nosotras el consenso y el entendimiento es importantísimo. Hemos hecho un trabajo de consenso enorme desde la diferencia y la diversidad, desde el punto de vista con las gafas moradas puestas, desde el punto de vista del feminismo, de las mujeres del entendimiento y de la sororidad. Y hoy plantearemos una negativa al Partido Socialista ante esta propuesta que para nosotras resulta absolutamente incompleta porque no aporta soluciones reales al problema que pretende arreglar. Por tanto, os agradecemos la presencia y nosotras vamos a seguir trabajando por un feminismo inclusivo, porque no solamente afecta a las mujeres, afecta a las mujeres trans, pero también hay prostitución masculina, que también debemos recordar. Por tanto, afecta a las mujeres, al ámbito LGTBI y ahí seguiremos trabajando, acompañando al movimiento, porque no vamos a renunciar a esa unidad que conseguimos en el año 2018. Y frente a la ultraderecha y al negacionismo del feminismo nos encontrarán a todas unidas en un frente común. Muchas gracias. Yo creo que el Partido Socialista no ha pensado bien a la hora de presentar la propuesta. Y no es una cuestión de si acompañamos o no. Es una cuestión de falta de seriedad en la presentación de la propuesta. Si realmente tú quieres discutir sobre un problema tan grave, no haces lo que ha hecho el Partido Socialista, presentar una propuesta de ley sin consensuar y sin hablar con tu propio socio de gobierno. Por tanto, ante esa actitud, la respuesta no puede ser la complacencia, porque es un problema lo suficientemente grave para tomárselo a chanza y utilizarlo de manera electoralista. Los consensos siempre son difíciles. Nadie dijo que fuera fácil negociar, sentarse y encontrar los puntos comunes y renunciar a los egos. Esa es la política de toda la vida y nosotras venimos a hacer una política de otra manera. Izquierda Unida no está renunciando a absolutamente nada, porque la propuesta del PSOE es una propuesta punitivista y prohibicionista, que nosotras jamás podremos apoyar tal y como está. Por tanto, claro que es difícil, pero no implica ningún tipo de renuncia a nuestras posiciones políticas, que siguen siendo exactamente las mismas.